¡Ah! ¡Muy buenas noches! ¡Qué bonito! ¡Buenas! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a esto que es ¿Qué importa? Y ayer fue el tercer debate presidencial... No, el tercer debate chilango, perdón. Sí, y se puso bueno. O sea, estuvo interesante, hubo acción, hubo humor. A mí se me gustó. Me encanta ver los debates. Es importante. Mientras la oficialista y el güero opositor se siguieron dando hasta con la cubeta tabuada y Clarita Brugada, Salomón Chetoscronchi aprovechó... ¡Chertorivsky! Se llama Chertorivsky. Eso dije, lo conozco de ahí, Chertorivsky. Aprovechó Chicharronsky para sacarse eso que todos queríamos ver en televisión. No se sacó eso en la tele. ¿Cómo no? Fúmenselo, miren. En mi gobierno no vamos a perseguir a jóvenes por ser jóvenes, ni a las personas por su color de piel, por cómo se visten o porque en la bolsa traigan un porro como estos. ¡Un toque de marihuana, Chertorivsky! Sí, eso es lo que sacó. En un debate para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, un toque de marihuana. Bueno, pero es legal, es legal. Tú puedes tenerla. No la puedes comprar, no la puedes vender, no la puedes cultivar. Pero la puedes tener, te puede caer del cielo. O sea, la puedes tener. O encontrarte la tirada en la calle, ahí no hay problema. Exacto, exacto. Pero así que chiste, Salomón, ni lo prendiste, ni lo rolaste. Exacto. Se hubiera puesto el debate, buenísimo, si se da un jalón cada quien. Si era mota o nomás era algo enrollado en un papel, cualquier cosa. No, no entiendo. O a lo mejor, como bien dices, quería pase amor, había mucha agresividad en la mesa y iba a pasar el porrito para que se relajaran todos. Igual le hubiera estado bien hablar de aliens mejor en vez de política, de lo que sea. Bueno, qué bueno que ya no va a haber más debates porque una vez en el siguiente, Salomón se iba a sacar un sapo o unos honguitos alucinógenos, unos pajaritos, unos derrumbes. ¿Es sapito que lamen? Sí. El sapo ese. No, es que tienen un veneno los sapos chino y entonces te pones bien acá, lo chupas. Por eso la princesa cuando le daba un beso al sapo se convirtió en príncipe porque alucinaba. ¿Y sabes a quién le sabía luego la boca a la princesa? ¿Sapito? Ah, sapito. Sí, a sapito. Bueno, ya. Bueno.